¿Quieres una piel bella e hidratada? Te voy a recomendar este tip. Primordialmente el hielo. No sabes la maravilla que hace el hielo antes de hidratar tu piel. Aporta a tu rostro la humedad necesaria y ayuda a la circulación sanguínea. Disminuye la inflamación. Pero ahí les va esta belleza. El secreto de la abuela. Si quieres verte como de 20, usa esta crema después de hidratarte tu cara con hielo. Esta cremita de la campana no saben. Protege, cicatriza. Y viene ahora un nuevo aroma que huele deli. Yo me aplico así una capa generosa. Ya sea para desmaquillarte o para hidratarte por la noche. Así pones una capita suficiente por los ojos, todo tu rostro, por el cuello. Y no se te olvide esta parte del cuello que es la que más se arruga. Créanlo, tengo 42 años. Esperas una media hora. Y ya sea que retires el exceso y así te duermas o te desmaquilles. No sabes cómo queda el rostro de Divino. Vamos limpiando así a toquecitos. Aquí yo me estoy desmaquillando. Y vean, fíjense la piel, qué bonita queda. Hidratada, luminosa. No gasten tanto. Este es un remedio maravilloso. Saludos.